¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Justo el sonido, esperen. Miren, qué bonito está el clima. Hoy amaneció así, con neblina. Y hoy es el mero día, hoy vamos a recibir el cargo. Y pues nos levantamos bien temprano, a las 4 de la mañana a trabajar. Pero eso no lo grabé, porque no tuve tiempo. Aquí ya me estaban ayudando a peinarme, porque tenía que ponerme esplendorosa. ¿Y qué tal? Así me quedó mi traje de tlawi con peinado. ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué piensan? Este traje es el tradicional, el bordado con hilos en colores rojo y negro. Y bueno, pues de entrada llegamos a la cancha con una marcha. Para que pues todas las personas que estaban ahí presentes, pues nos conocieran. Y tomamos nuestros asientos en la mesa del presidium. Y de ahí se vino lo que es el programa cívico. ¡Cantando! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en Tlahuitoltepec. Pues nos fuimos por la veredita para cortar el camino, pero pues sí está pesadita la subida por estos rumbos. Y pues llegando a la oficina, le cedieron sus lugares al presidente, a la suplenta, al secretario, a la tesorera y a cada uno de los vocales. Les dieron unas palabras y de ahí cada uno de los titulares colocó sus bastones de mando ahí en la oficina. Y ya de ahí pues regresamos a la cocina. Les grabé un poquito donde todas las personas que asistieron a la comida, al programa, pues los invitamos a comer también a las autoridades. Ahí estaba todo el equipo ahí trabajando, las señoras sirviendo la barbacoa, el arroz, el frijol, las tortillas, el agua. Todo, todo se les atendió a todas las personas que llegaron al lugar. Y pues les estuve grabando solo poquito porque como hoy fue el mero día, estuvimos en chinga y no tuvimos oportunidad de grabarles mucho. Y pues estábamos lavando trastes mientras comían, porque recuerden que en las fiestas salen trastes y se lavan y se vuelven a usar. Así que después de la comida regresamos a la cancha municipal, a la cancha del núcleo, pues a bailar el baile ritual. Ahí bailamos un poquito y como no es grande este lugar, es un núcleo, es muy pequeño, pues bailamos así poquito con música grabada. Y pues así recibimos nuestro cargo. No tengo más videos que mostrarles porque terminando de hacer el baile ritual con las autoridades también pasadas y las autoridades municipales. También nos acompañaron en una pieza, pues nosotros nos fuimos a la cocina, fuimos a recoger, fuimos a trabajar y ya no pude grabarles más. Así que esto es todo lo que les pude grabar amigos, saludos a todos. Recuerda que yo soy tu amiga Roxy y si tienes dudas déjamelos en un comentario que yo haré un video en vivo. Gracias.